¿A dónde vas? Con ese amor vagando por las calles desoladas, si al fin la soledad se cansa de esperar y muestra simplemente la otra cara. ¿A dónde vas amor? ¿A dónde? Si el mundo tiene gusto a nada. ¿A dónde vas con tu dolor tratando de fingir? Como si nada debajo de la piel te brota la pasión y tu razón la tiene acorralada. ¿A dónde vas amor? ¿A dónde? Si tienes la ilusión negada. ¿A dónde vas amor? ¿A dónde? Siguiendo tu ansiedad descontrolada. ¿No ves que tu dolor se esconde detrás de una cortina de agua? Son lágrimas que caen del alma ahogando las tristezas de un pobre corazón. ¿A dónde vas? Quédate acá. Que el día está pintando la mañana. Si sabes esperar, seguro habrás de ver el nuevo amanecer de una esperanza. La vida te tendió sus trampas, seguro te ha de dar revancha. Aprenderás de tanto andar que el tiempo en su rodar pone la piedra. La sombra da la luz, sentido al contrastar, el sol se extraña más en las tormentas. Los sueños con fulgor de hoguera alumbran mientras se nos quema. ¿A dónde vas amor? ¿A dónde? Siguiendo tu ansiedad descontrolada. ¿No ves que tu dolor se esconde detrás de una cortina de agua? Son lágrimas que caen del alma ahogando las tristezas de un pobre corazón. Son lágrimas que caen del alma ahogando las tristezas de un hombre 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 ahogando